¿Por qué a mí me pusieron a hacer esto? Si yo no sé nada de cocina. Porque ustedes dos son los mejores en matemáticas. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque la matemática va a ser la tarea mucho más fácil. Hola, soy Angel, era su profesora de matemáticas. Y hoy vamos a repasar visualización espacial y algunos conocimientos de geometría. Observemos estos ingredientes. ¿Qué forma presentan? Uy, casi todos son cilindros. Y también hay algunas esferas. Vamos a empezar con estos que son cilindros circulares rectos. ¡Gracias! 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 Si queremos obtener secciones circulares, debemos realizar cortes paralelos a la base. Claro, porque cada rebanada es una circunferencia. Y si el corte se realiza paralelo a la base, el radio y el diámetro corresponden perfectamente al radio y el diámetro del cilindro. Ay, me equivoqué. Las corté torcidas. Como el corte es oblicuo y no pasa por las bases, resultaron elipses. Pero eso no va a ser problema. Para estos bocadillos no nos va a servir, pero los vamos a utilizar para los pinchos. De por sí con estas galletas ya terminamos. Sí. Por favor, traiga las otras. ¿Y a estas qué les vamos a poner? Ah, esas llevan palmito. ¿Cómo hacemos para sacar piezas que cubran la mayor parte de la galleta? Cortándolas a lo largo. Si el plano corta perpendicularmente a las bases, la intersección es un rectángulo. Así de esta manera, cubriendo mejor la superficie. Ven, no solo se nos hizo fácil la tarea, sino que somos más eficientes gracias a los conocimientos matemáticos. Un cilindro circular recto se genera al girar un rectángulo por uno de sus lados. La forma de una sección plana que se obtiene de un corte paralelo a la base es una circunferencia, cuyo radio y diámetro corresponden al radio y diámetro de la base del cilindro. Si el corte no es paralelo y no corta las bases, la figura se denomina elipse. Y si se interseca de manera perpendicular a las bases, la figura es un rectángulo. La visualización espacial es de gran provecho en la arquitectura y en la ingeniería, entre otras muchas profesiones y oficios. El corte en elipse de la bajante de la canoa permite que el agua de lluvia se direccione mejor al caer. Esos conocimientos se aplican cotidianamente en diversas situaciones. Los conocimientos que acabamos de repasar sobre el plano que interseca un cilindro son aplicables en las esferas. La intersección de un plano con una esfera siempre forma de circunferencia, ¿no es cierto, profe? Sí, exacto. Eso lo podemos ver muy bien si cortamos una cebolla. No importa dónde intersequemos la esfera, siempre obtendremos una circunferencia. Pero solo obtendremos la circunferencia máxima si el plano pasa por el centro de la esfera. Todo esto que venimos hablando de las esferas se ve muy claro cuando observamos el trazado de los paralelos sobre un globo terráqueo. Cada una de esas líneas imaginarias traza una circunferencia. La máxima, en este caso, estaría en el paralelo del ecuador. Pero, profe, la tierra al igual que limón y la cebolla no son esferas perfectas. Cierto. Eso es solo posible como producto de la creación humana. El ser humano ha observado los objetos en su entorno y ha creado modelos matemáticos con el fin de comprender y estudiar la naturaleza. Ya nuestros antepasados indígenas lo hicieron. Los habitantes de la región brunca nos legaron más de 500 esferas de piedra. Son tan notables que la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad. Sí, nosotros vimos una en la Museo Nacional cuando fuimos con los profesores sociales. Ay, sí, pero imagínese lo que ha de ser ver ese montón en la zona sur del país. La esfera se obtiene de girar un semicírculo alrededor del diámetro. Todos los puntos de la superficie de la esfera equidistan de un punto llamado centro. ¡Ay, qué rico se ve todo! Bueno, terminamos. Sí, pero antes de irnos, repasemos. Cuando ella cortó el embutido en un plano paralelo a la base, obtuvo una circunferencia. Cuando él hizo un corto oblicuo en el pepino sin pasar por las bases, obtuvo una elipse. Y con los palmitos vimos que cuando el plano corta ambas bases perpendicularmente, la intersección es un rectángulo. Si el radio y el diámetro de las circunferencias se corresponden con el radio y el diámetro del cilindro, es porque el cilindro se intersecó con planos paralelos a la base. La intersección de un plano con una esfera es una circunferencia. Correcto. Una esfera se obtiene al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. La circunferencia es máxima cuando el plano atraviesa el centro de la esfera. Volvamos a repasar. Si tenemos un cilindro circular recto y queremos intersecar con un plano en forma paralela a la base, ¿qué obtendremos? Una circunferencia. Y si intersecamos en forma perpendicular a ambas bases, ¿qué obtendremos? En ese caso, un rectángulo. Y si interseca en forma oblicua, sin pasar por las bases, obtendremos una elipse. Y volvamos a la esfera. ¿Cuándo obtenemos la circunferencia máxima? Cuando el plano pasa por el centro de la esfera. Muy bien. Y ahora, muchachos, vayan por las bandejas que se nos hace tarde. Y nos vemos en un próximo encuentro de Profe en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!